Bienvenidas, bienvenidos a una nueva conferencia de él. Esta vez vamos a hablar de Grecia, de Finder en las TICs. Tenemos a Laura Martínez Álvaro, que es consultar en temas de engendio para la ONU, entre otras cosas. Muy bien. A ver, que... Oye, muchas gracias, Sara. Disculpad que esté con abrigo, pero me han dicho que se ha roto una caldera y que... Bueno, somos muchos y muchas, con lo cual enseguida empezará a hacer calor, pero mientras tanto me voy a dejar el abrigo. Oye, bueno, ¿qué tal la mañana? ¿Cómo vais? Bueno, vamos a intentar hacer esta hora lo más amena posible, sobre todo con un tema tan interesante y tan relevante como es el tema de la brecha de género en las TIC. Bueno, si os parece, vamos a empezar con un verdadero falso, que seguramente todos conocéis y todas conocéis las instrucciones, ¿no? Yo voy a decir unas afirmaciones. Y, bueno, pues las personas que penséis que es cierto, os levantáis. Y las personas que penséis que no, os quedáis sentados. No vale todos pensar y todas pensar que no, ¿vale? No seáis vagas, vagos. Bueno, la primera afirmación. En España, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. Tienen los mismos derechos. Que se levanten las personas que crean que es verdadero. ¿Se levanta nadie más? Bueno. Bueno. Bueno, venga, ya os podéis sentar. La siguiente afirmación es, en España, los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades. Los que penséis que es cierto, levantaros, por favor. ¿Quieres levantarte, pero no...? Sí, no, es que tengo que ir a la escuela. Bueno. Bueno, veo que aquí, más o menos, sois un público que tiene claro, ¿no? Que sí que existe alguna que otra barrera, ¿no? El tema de derechos, AFLE ha quedado un poco. Que, bueno, formalmente tenemos, por supuesto, en España los mismos derechos. Los hombres y las mujeres, y así lo reflejan nuestras leyes, ¿no? La última afirmación sería, el feminismo... Uy, se ha... Oye, que habéis hecho el micrófono. Ahora ya me lo veis, ¿no? Bueno, el feminismo es lo mismo que el machismo, solo que al revés. Entonces, los que penséis, las que penséis que esto es cierto, levantaros. No tengáis miedo. Tú que levantas la mano, te refieres que te levantarías. O sea, tenemos una persona que cree que esto... Dos personas. Bueno. Bueno, me ha gustado este ejercicio porque me hago una idea más o menos del nivel de concienciación o sensibilización que podéis tener con el tema de género, ¿no? De todas maneras, sí que me gustaría empezar con algunos conceptos básicos porque es verdad que no es la temática de la ponencia, pero hay veces que cuando estoy hablando de estos temas doy por hecho algunos términos que no todos ni todas tenéis por qué conocer, ¿no? Entonces, así, muy rápidamente, pues aclarar algunos aspectos, ¿no? Como la diferencia entre sexo, género, igualdad y identidad de género, ¿no? Sí, muy rápidamente. Bueno, pues esto es muy fácil, ¿no? Cuando hablamos de sexo, nos estamos refiriendo a nuestros... a la parte más biológica de nuestros aparatos de reproducción. Género, la construcción de género sería realmente... Bueno, aquí tenéis una viñeta que dice el sexo es con lo que naces y el género es lo que te da, ¿no? Es un poco lo que se atribuye a, bueno, pues si es una niña o es un niño, qué acciones o qué intereses o qué comportamientos esperan de ellos y ellas. Los roles de género, bueno, sería una serie de aspectos que se asocian a esos géneros atribuidos donde, bueno, pues tenemos el hombre en el rol productivo, en el espacio público, en el trabajo remunerado, en el poder, responsabilidad y la autoridad. Y la mujer más en la parte reproductiva, en el espacio doméstico, en el trabajo no remunerado, el servicio y cuidado de las personas, ¿no? Más en el ámbito de los cuidados y en la mediación o la subordinación. Cuando hablamos de igualdad de género, ¿qué decimos? Bueno, pues antes estábamos diciendo que realmente los derechos son los mismos, ¿no? Podríamos hablar, aquí veis, ¿no? Que es, oye, ¿cuál es el problema? Si es la misma distancia. Realmente tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades pues de ir a la universidad, de votar, bueno, de participación, etc. Pero, bueno, podéis ver que aunque es la misma distancia y salen del mismo punto, bueno, pues la mujer se encuentra con una serie de obstáculos estructurales que podéis ver ahí, ¿no? Que le hacen la llegada un poquito más complicada. Aunque es verdad que es la misma distancia, bueno, también ahí hay unas barreras que se puede encontrar el hombre, ¿no? Pero digamos que lo tiene un poco más complicada la mujer. También hay otro concepto que es interesante conocer porque surge a veces que es la interseccionalidad, ¿no? Es cuando nos referimos, pues que además, por ejemplo, esta mujer es atleta y es, por ejemplo, de color, ¿no? Bueno, pues además de ser mujer hay otras, digamos, discriminaciones que se pueden ir añadiendo como la discriminación que se puede dar dependiendo de la raza, de la religión, de la orientación sexual. Pero digamos que el punto de partida sería esta gráfica, ¿no? Que lo ilustra muy bien. Siempre digamos que en la igualdad de género se ha centrado mucho en lo que eran las mujeres, en conseguir quitar estas barreras o minimizar las barreras que había en la carrera a las mujeres. Pero, ¿me voy a quitar el abrigo? Pero en los últimos tiempos se está centrando también la igualdad de género en la parte que tiene que ver, obviamente, con los hombres y las dificultades que también tienen y lo que supone para los hombres también, bueno, digamos, esos roles de género que estábamos comentando al principio, ¿no? Brecha de género. Pues brecha de género vendría a ser la diferencia que existe entre la posición en la que está en ese momento el colectivo formado por hombres y la mujer, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a brecha de género es ese gap o esa diferencia que habría, ¿no? Siempre en función de la posición que está ocupando el hombre, los hombres. Muy rápidamente, porque acaba de salir el último informe del Foro Económico Mundial, un poco de cultura general, para que, bueno, es un referente o es una referencia que se utiliza para ver el posicionamiento en estos temas de los distintos países, ¿no? Como veis que España ocupa el puesto 24, el año pasado estaba en el 27, ha ido cambiando y este año ha mejorado en su posicionamiento y, bueno, lo que se mide, lo tenéis aquí, pues es la participación económica y oportunidades en la educación, la sanidad y la participación política. Aquí veis rápidamente un gráfico, bueno, donde se puede ver que España en concreto, pues en el tema de sanidad y también de educación, pues hay prácticamente paridad, incluso en el tema de salud, bueno, pues los indicadores que se miren, por ejemplo, la esperanza de vida, pues es mayor en las mujeres, ¿no? ¿Cuántos años, según este informe del... se llama de brecha de género, ¿no?, que saca todos los años, me parece que desde 2006, el Foro Económico Mundial, ¿cuántos años creéis que faltan para eliminar la brecha de género? ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Muy buena pregunta. ¿Alguien se anima con una cifra? Es que ha habido varios estudios, pero en concreto de este. ¿Alguien dice una cifra? Tenemos ahí una persona optimista, muy bien. ¿Alguien dice otra cifra? Pues, 217 años. Pero bueno, no vamos a esperar ese tiempo, ¿eh? Para eliminar la brecha en los consejos de administración, ya esto más centrado en el mundo laboral, bueno, pues tendríamos, según el estudio de mujer directiva en España, de Price de 2015, bueno, pues ha habido una evolución en positivo, de un 6% en 2007, a un 10%, pero bueno, según ONU Mujeres, hasta 2080 no habría esa paridad. Como decía el compañero, bueno, serán nuestras, digamos, bisnietas y bisnietos los que nazcan en ese mundo paritario, por decirlo de alguna forma. Aunque bueno, McKinsey sacó en 2015 un estudio que decía que quedaban 100 años, con lo cual, la verdad es que las cifras no están muy claras, pero hay que hacer lo posible por acortarlas. La brecha de género en TIC, ya entrando en vuestro campo más específico, ¿no? Bueno, pues este es de Eurostat, de 2014. Pues tenéis aquí la media, está más o menos entre un 30% o un 20%. En España parece en un 20%, aunque ahora veremos datos concretos de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde el porcentaje es un poco mayor. Depende de lo que abarque TIC y lo que nos está abarcando, ¿no? Aquí lo podéis ver, ¿no? Bueno, pues afiliados habría un 30%, 70% más o menos, 30% de mujeres, 70% de hombres. ¿Qué se ha incluido en esta gráfica? En esta gráfica están las actividades económicas de la CNAE de 2009, que se describen como programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y servicios de información, ¿vale? Porque muchas veces a la hora de buscar indicadores es complicado diferenciar en cuando se está hablando de temas de servicios, de hardware, de fabricación, etc. No obstante, la realidad ahora mismo en España es que sí que tenemos un elenco de mujeres directivas en empresas tecnológicas punteras, como puede ser en Siemens, en Facebook, en LinkedIn, en Google. Esto es positivo y alentador para las mujeres que estáis estudiando informática, ¿no? No obstante, si miras, estos datos son para Estados Unidos, pero son representativos de lo que ocurre aquí también, ¿no? Si luego ves estas mismas empresas, pues realmente se puede observar que pues están en un 30%, a lo mejor un 40%, mujeres que están trabajando en estas empresas que son tecnológicas, pero con funciones de tecnología, es decir, para lo que vosotros estáis estudiando, vosotros estáis estudiando, pues los porcentajes son, pues en Twitter un 10%, en Yahoo un 15%, en Facebook un 15%, LinkedIn un 17%, estas son las empresas que están en Silicon Valley, ¿no? Digamos que el porcentaje todavía es muy pequeño y es verdad que a este hecho de tener CEOs o consejeras delegadas en puestos de, como hemos visto ahora en las empresas, pues a veces responde a una práctica que se llama pinkwashing, ¿no? Que hay veces que las empresas, bueno, pues han puesto también a mujeres directivas y que por supuesto que se lo merecen y que son súper competentes, pero también es una forma de pensar, bueno, nosotros no tenemos problema porque nuestra directiva es mujer, seguro que todo lo estamos haciendo bien y no hay brechas ni desigualdades en el entorno de trabajo, ¿no? Pero luego, digamos que las personas que están trabajando ahí no están en una situación similar. Aquí también podemos ver cómo ha evolucionado, vemos que muy poca evolución desde 1970, esto también es en Estados Unidos, mujeres, vamos, lo que son programadoras, pues podemos ver que está prácticamente igual. En informática, pues veis que también, ¿no? Que ha habido un momento en 1985 de bastante pico con un 35%, que luego ha ido reduciéndose hasta 2010, ¿no? Hay claramente una tendencia más baja, ¿no? En carreras informáticas en las que, vamos, que se matriculan mujeres. No sé si habéis oído de la... Lo llaman la tubería que gotea, The Leaking Pipeline. No tiene un nombre muy bonito. Ahora lo llaman la Freaking Pipeline, ¿no? Que realmente las mujeres no es que vayan... Es una tubería, o sea, es una metáfora de una tubería en la que entran un montón de mujeres, digamos, a lo que es educación, obviamente primaria, luego secundaria, y luego en la universidad en el primer año, luego el segundo año, y cómo van desapareciendo, ¿no? De esa tubería, digamos, donde están las personas que se están formando en carreras técnicas, ¿no? Y cómo luego al final, bueno, pues, quedan pocas. En el mundo laboral pasa lo mismo. Van también desapareciendo según se va subiendo en la carrera corporativa. No es en concreto por la carrera que han estudiado, sino por el entorno laboral, y las circunstancias que veremos más adelante, ¿no? Decía que no gusta el tema de leaking, de gotear, porque en el fondo no es que... Tiene una connotación negativa, ¿no? Como ir cayendo, desapareciendo, es al final, pues, una decisión de, bueno, voy a estar a lo mejor mejor en otra parte. Así rápidamente, y según el informe de Active Women in TIC, de mujeres en el, vamos, en el entorno laboral TIC de la Comisión Europea, ¿no? Pues, solo 29 de cada mil mujeres se gradúan, solo una de cada mil trabajan luego en TIC. El 30% de los puestos TIC son mujeres, bueno, ya lo veíamos antes, con un 19,2% en puestos de responsabilidad. Aquí se habla de middle management también, ¿no? Lo que sería mandos intermedios dentro de la organización. Bueno, si bien ganan un 9% más en este sector que en otros, solo un 9% de las mujeres que trabajan tienen más de 45 años, es decir, están poco representadas a nivel generacional. A nivel de innovación, bueno, pues, el 31,3% de mujeres son empresarias y el 19,2% con empresas tecnológicas, es decir, también a la hora de innovar y de emprendimiento hay un porcentaje pequeño de innovación tecnológica. ¿Qué impacto tiene en lo que es la tecnología, esta situación que vemos de una escasa representación de las mujeres? Bueno, pues, hay distintos, bueno, hay distinta evidencia empírica que demuestra como la falta de, o la escasa representación de la mujer en el mundo científico, por ejemplo, y tecnológico, ha hecho que determinados productos o determinados inventos se vieran afectados y minimizados, como ha sido el microondas, el teléfono, entre otros, donde se ha visto que el no haber participado mujeres no ha dejado ver inicialmente cuál era el futuro las posibilidades que tenían esos inventos. El mundo que vivimos, bueno, lo veis vosotros y vosotras y más si estáis estudiando esta carrera, vamos hacia esta cuarta revolución industrial, donde la tecnología juega un papel totalmente transversal en todos los ámbitos, ya no es un tema aislado o que tenga que ver con las telecomunicaciones o las empresas tecnológicas, sino que realmente en el mundo textil, en la moda, en la sanidad, en el transporte, en todas partes, bueno, se está digitalizando, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando ahora mucho de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, los efectos que puede tener, pues aquí, por ejemplo, tenemos que los empleados relacionados con la tecnología crecerán de una forma espectacular en la próxima década. En Estados Unidos, por ejemplo, se necesitan más de 1,7 millones de ingenieros, ingenieras y profesionales para satisfacer esta demanda. La cantidad de empleos tradicionalmente ocupados por mujeres, como administración y gestión, va a disminuir drásticamente. Estas tareas van a ser asumidas por robots o por las propias máquinas. Entonces, esto va incluso a incrementar la brecha de género. Cuando hablábamos de que hay un 30% de mujeres más o menos representadas en el sector, veíamos que solo un 15, 20% a lo mejor está haciendo temas específicos de tecnología. Entonces, ese otro porcentaje probablemente pueda verse disminuido con esta automatización de ciertas tareas que puedan tener menos valor añadido. ¿Dónde están? Entonces, ¿las mujeres están participando en esta definición de este futuro que decimos que va a ser inminentemente tecnológico? Estos son distintos foros de tecnología. No sé si conocéis esta iniciativa. ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Sabéis este señor quién es? ¿O yo soy ya muy mayor? El del coche fantástico. Bueno, pues entonces hay una iniciativa que decía por favor, cada vez que veas un panel donde se vaya a hablar de tecnología, de innovación y no haya mujeres, por favor, mandárnoslo que lo publicamos con una foto de David Hoffman diciendo enhorabuena, tienes un panel solo de hombres. Y si entráis en la página web os quedéis muy sorprendidos de la cantidad de paneles que hay. Hay empresas, por ejemplo, que siempre están hablando de lo importante que es la paridad o la igualdad de oportunidades en sus empresas. Hablo de empresas del IBEX que luego a lo mejor organizan un panel con 40 expertos de fintech donde no hay ninguna mujer. 40 personas. Entonces, a la hora de establecer debates y de estar presente donde están. Hay veces que incluso ha habido también iniciativas de oye, gente que no va, hombres, mujeres, que no van a paneles y ven que no hay una representación más o menos natural de las personas que trabajan en el sector. Entonces, como decíamos, visita a mujeres creadoras de tecnología no solo usuarias. Muchas veces el mercado lo enfoca más hacia las mujeres usuarias. Incluso se habla de brecha digital del acceso que se pueda tener o no hacia internet y hacia los móviles y demás. Pero no, aquí estamos hablando de mujeres que crean tecnología, mujeres que están participando en esa definición simplemente por tener cubiertas todas las necesidades e identificar las prioridades de una forma digamos realista o más cercana a nuestra sociedad que está formada por hombres y mujeres básicamente. Entonces, ¿cuáles son las barreras aparentes y cuáles son las subyacentes que encontramos? Bueno, por una parte por una parte habréis a lo mejor oído no sé si vais a foros de empresas tecnológicas que os interesan a lo mejor trabajar en el futuro pues se habla mucho de liderazgo femenino se habla de unas características que tienen las mujeres líderes que tienen más compromiso empatía confianza participación este libro que ha sido un bestseller de Cheryl Sangberg pues habla de que las mujeres tienen un montón de cualidades que lo que les falta es animarse a participar y demás bueno, veis un montón de programas que se lanzan de liderazgo femenino en concreto estas estas barreras que digamos que no hay no hay una base empírica que pueda demostrar o decir que estas son diferencias muchas veces están soportadas sobre los propios estereotipos de género o los roles de género que veníamos comentando pues se han centrado esfuerzos en lanzar estos programas dentro de las organizaciones donde bueno pues habrá mujeres que tengan todas estas atributos también habrá hombres que también los tengan y digamos que muchas veces se ha centrado una barrera en decir no es que a las mujeres les falta confianza o a las mujeres es que no se animan o no son suficientemente ambiciosas como si el problema fuera de las mujeres entonces han lanzado cursos y programas en los que han invertido para para intentar subsanar estas diferencias entre hombres y mujeres ¿no? otro aspecto por ejemplo en que las empresas también se sienten muy cómodas es el tema de la conciliación ¿no? de decir y cuando vas a una empresa y dices oye como no tenéis ninguna mujer que ocupe un puesto en la dirección ¿no? bueno es que las mujeres tienen hijos y cambian de prioridades o es que claro es que el tema de la casa o es que no son tan ambiciosas o prefieren bueno pues hay toda una serie de discurso que realmente eso no es echar balones fuera pero es decir bueno yo poco puedo hacer en la casa de una señora y un señor si no se están distribuyendo adecuadamente o de forma equilibrada las tareas eso ya no tiene que ver conmigo ¿no? pero digamos que es un argumento que se da muy a menudo el tema de la conciliación que es cierto que es un obviamente es un es un un factor interrelacionado y muy importante ¿no? pero digamos que no nos vamos a centrar ni en el tema de las diferencias que pueda haber en estilos directivos puesto porque hay más cosas que nos unen o que en la que somos parecidos y que no realmente no hay ninguna evidencia que diga que efectivamente las mujeres son mejores comunicadoras o los hombres son más ambiciosos y tampoco nos vamos a centrar en las barreras que pueden tener que ver con la conciliación porque esto se trabaja mucho y realmente queremos ver un poco más allá pues eso esas barreras que puedan estar en el entorno de trabajo o sea que subyacen y que afectan a mujeres por igual independientemente si tienen familia si no tienen o si son mejores o peores comunicadoras ¿no? Entonces primero ¿cuáles serían las barreras? y yo creo que esto es interesante para vosotros porque es de la Asociación de Técnicos de Informática un estudio que se hizo bueno unas encuestas que se lanzaron online participaron me parece que más de 1.370 personas más o menos un 60% hombres un 40% mujeres más o menos y eran las barreras que identificaban ¿no? bueno hay bastante disparidad en algunos aspectos entre hombres y mujeres pero bueno se puede ver por ejemplo el tema de que todavía hay techos de cristal en carreras profesionales para las mujeres que en este caso por ejemplo podéis observar que las mujeres están un 90% opinan que sí y los hombres están un 60% o sea hay una disparidad porque también hay muchos estudios que nos indican que muchas veces esas barreras los hombres no las ven vosotros los chicos que estáis aquí la verdad es que nos habéis levantado a la hora de ver las distintas oportunidades ¿no? cuando ha dicho el verdadero y falso al principio o sea que tenéis claro que no es así pero sorprendería la cantidad de encuestas y de estudios que se realizan donde realmente los hombres no vean que las mujeres tienen estas estas barreras que estamos comentando ¿no? y no es que lo hagan con mala fe es que no las ven en su día a día no se dan cuenta no las perciben sin embargo profesión no viene explicada en la educación secundaria y coinciden una imagen unida a estereotipos masculinos durante la educación secundaria la imagen de la profesión no es buena ahí están de acuerdo tanto hombres como mujeres imagen masculina de la profesión aquí podéis ver que las mujeres lo tienen muy claro sin embargo los hombres no lo ven tan tan importante imagen de friki aquí coinciden bueno aquí hay distintos aspectos que se que se valoran y en los que coinciden como por ejemplo el tema de salarios no atractivos sobre todo al inicio ¿no? luego esto va cambiando ¿qué barreras a la igualdad? aparte de estas que se han definido desde el propio sector ¿no? bueno por un lado la parte de poder y oportunidad ¿no? lo que es la gestión de oportunidades y poder aquí tenéis a Rose Moth-Canter que es una socióloga de Harvard que no sé si alguno o alguna conoceréis pero bueno esta mujer junto con Crocier esta mujer más tarde en los años 70 pero en los años 60 Crocier estuvo haciendo diversos experimentos y bueno hablaban sobre todo de la racionalidad implícita en todas las personas ¿no? entonces decían bueno es que una persona que la sometes está en un entorno con oportunidades irá por esas oportunidades en plantillas por ejemplo de todo hombre pues se veía que cuando veían que no tenían posibilidades de promocionar o de ascender profesionalmente buscaban intereses fuera del lugar de trabajo ¿no? a lo mejor desarrollaban una afición por el deporte estaban en un equipo o se dedicaban a la familia pero digamos que no tenían ese interés en el trabajo esto viene estos experimentos está muy bien verlos en detalle porque muchas veces cuando estás en una empresa o estás en un foro donde se está hablando de igualdad de género pues se dice se atribuyen algunas características a las mujeres así como una etiqueta a todas donde se habla de bueno lo que decíamos antes esos intereses que se tienen fuera del trabajo o es que claro y hay veces que este hecho si se produce es porque a lo mejor nos está viendo claramente una posibilidad de ascenso o de adquirir nuevas responsabilidades o conseguir unas tareas que gusten más ¿no? sin embargo estas personas cuando ven clara la posibilidad de ascender bueno pues hacen lo posible por organizarse por hacer lo que tengan que hacer para poder alcanzar esas metas ¿no? al final las personas que estudiáis una carrera como es informática bueno ya estáis poniendo mucha carne en el asador ¿no? y pasa lo mismo con el tema de poder el poder muchas veces se habla de empoderar es que hay que empoderar ¿no? estos programas que hablábamos antes de liderado femenino es que hay que empoderar a las mujeres pues esta mujer por ejemplo dice no no es que pues es igual si te dan un presupuesto de 40 millones de euros para gestionar pues ya estás empoderado o sea esa persona ya no necesita que nada ya alrededor ya van a empoderarle o empoderarla por el hecho de que tiene poder ¿no? entonces habla como también se distribuye el poder y que en función de cómo tienes el poder pues estás empoderado no que sea al revés no es que tú te tengas que empoderar para tener poder sino al revés que el poder es el que te da el que te empodera vaya otro aspecto importante es la masa crítica ¿no? es el tema también que se llama etoquenismo cuando a lo mejor hay porque por lo que hemos visto al principio ¿no? de la participación de las mujeres en las carreras técnicas es menor con lo cual también ocupan menores porcentajes dentro de los entornos de trabajo entonces hay veces que estábamos viendo antes a directivas de empresas que a lo mejor son las únicas mujeres en ese comité de dirección entonces hay veces que además de además de ser ellas hay un efecto en el que dices un efecto que experimenta la propia persona y la gente a su alrededor que es que representa a su grupo representa al grupo que simboliza ¿no? por ejemplo recientemente he estado en un proyecto donde en la organización había una persona que que tenía capacidades distintas entonces era la única persona en la organización entonces era referida como la persona con capacidades distintas entonces ah sí tenemos una persona y entonces esa persona claro asume que es la persona en vez de pensar soy Lucía y soy igual de diferente que el resto de mis compañeros y compañeras pues tenía un poco la etiqueta de que era la persona con capacidades diferentes en la organización esto por ejemplo en tecnología en departamentos de tecnología en empresas tecnológicas no es tanto el caso pero en empresas que se dedican a otro tipo de negocios muchas veces los departamentos de tecnología pues están ocupados fundamentalmente por hombres y entonces a lo mejor te dicen sí bueno pero tenemos una mujer en el departamento pues cuando hablas con esa mujer es como yo soy la mujer del departamento bueno pues este efecto también es en parte limitante porque no estás muchas veces pensando por ti sino pensando en el grupo que digamos representas otra barrera sería el efecto de club de hombres no sé si lo habéis oído se acuñó en los años 70 y se hace referencia un poco a la jerga a las aficiones a los intereses que se mueven en los centros de poder pues normalmente ocupados por hombres entonces que pueden hacer sentir a una mujer sentirse que no es parte de ello entonces es como un corrillo que se forma entre las personas que tienen más poder o que están más cercanas al poder donde hablan de temas donde pues las mujeres se pueden quedar fuera si no comparten esas aficiones que nos pueden compartir pero aún así según el British Institute de Management por ejemplo esta es una de las principales causas que las mujeres en las organizaciones acusan más no es formar parte de ese partido de fútbol del sábado por la mañana o de ir a tomar unas copas luego a un determinado sitio también se hicieron unos estudios una socióloga de Shelly Hyde donde entrevistó a los CEOs de las principales empresas de cadenas hoteleras en España me parece que fue Villalonga y Juan Luis Cebrián donde se preguntaba oye sobre oye porque no hay mujeres no tenemos mujeres en los comités de dirección como es esto tal entonces bueno pues decían en esa época decían que era porque las mujeres no tenían MBA no tenían estudios de posgrado porque en esa época era así ahora sin embargo hay más mujeres con estudios de posgrado que hombres pero en ese momento lo que se justificaba de alguna manera era que bueno pues que las que las mujeres no tenían esos estudios pero bueno en estas entrevistas esta doctora que estuvo haciendo entrevistas en profundidad que son un poco más largas donde digamos se va desmontando un poco el personaje bueno pues una de las conclusiones que se veían en esas entrevistas es que al final pues a veces la presencia de una mujer podía cortar el rollo desde el lenguaje que se utilizaba hasta el tiempo que se dedicaba a determinados temas bueno pues que la presencia de una mujer eso lo distorsionaba entonces en esos estudios pues se ve claramente como después de hablar de todo lo que es políticamente correcto se venía a decir bueno y es que además nos pasa esto el modelo el modelo masculino sería otra otra barrera a ver que no me para pues no me aparecen las bueno eso se explico igual el modelo el modelo masculino tenía al David de Miguel Ángelo ¿no? un poco como las los estándares de belleza o de proporciones se han hecho en base a un hombre ¿no? esto es solo un ejemplo ¿no? pero muchas veces el modelo de excelencia está basado en valores tradicionalmente masculinos ¿no? entonces cuando las mujeres se han incorporado al trabajo el trabajo no se ha adaptado a a diversidad ¿no? sino que han sido las mujeres las que se ha esperado que se adaptaran al entorno que se encontraba ¿no? bueno esto espero que podamos verlo porque tenía unos links que quería ver con vosotros a ver disculpadme aquí estaba aquí estaba el tema que os decía el tema de riesgos inconscientes es muy importante también y afecta en todas las áreas de las organizaciones ¿no? muy especialmente también a recursos humanos a la hora de hacer selección de personal en los propios equipos a la hora de promocionar a la gente o asignar proyectos o determinadas áreas ¿no? ¿conocéis este test de asociación implícita de Harvard? ¿alguna? ¿alguna? bueno pues lo tenéis que hacer no vamos no no lo vamos a decir por falta de tiempo pero tenéis que buscarlo googlearlo y hacerlo porque es un es un test bueno hay de distintos tipos se analiza los estereotipos y los sesgos inconscientes que tenemos en cuanto a a temas de raza a temas de edad en concreto hay uno que tiene que ver con los sesgos implícitos en cuanto a mujeres y tecnología ¿no? carreras técnicas y mujeres ¿no? entonces la verdad es que lo tenéis que experimentar en vuestras propias carnes porque lo que te va mostrando es muy fácil de hacer y va midiendo el tiempo de respuesta con el teclado entonces te aparece una palabra y tú tienes que identificar si es masculina o femenina entonces te pone abuelo y dices bueno masculina entonces lo tienes que hacer con el teclado derecha e izquierda con lo cual lo haces automático ¿no? entonces te va apareciendo distintas luego nombres de personas pues Elena tú dices ah femenino Juan masculino y lo vas haciendo así y luego ya te pone profesiones te pone profesiones técnicas y y y de humanidades entonces también te dice oye si es si es un nombre femenino lo que aparece lo tienes que asociar a humanidades y si es un nombre masculino lo tienes que asociar a carreras técnicas ¿no? y también lo haces sin ningún problema y de repente te cambia te dice ahora cuando aparezca un nombre femenino tienes que asociarlo a carreras técnicas y cuando sea un nombre masculino a carreras de humanidades y ahí no tardas un minuto pero te das cuenta que tu cabeza o sea que tu cerebro tiene que pensar o sea y hay un nanosegundo en el que ya y no es que estés cansado porque sea la última vez que se hace o que dices no claro lo han puesto al final y por eso ya tal no hacedlo porque os vais a dar cuenta y luego te calcula en función de tu tiempo de respuesta como son esos pensamientos implícitos como esos sesgos inconscientes como y los tienes incorporados te puede dar un porcentaje mayor o menor pero bueno como lo tienen en internet puesto y han participado un montón de personas el 75% de las personas que participan que van yo creo que han llegado ya un millón tienen sesgos inconscientes no pequeños sino grandes entonces este es un tema muy importante y una barrera fundamental porque esta es verdaderamente difícil a la hora de minimizar en los entornos de trabajo entonces bueno se puede dar formación por ejemplo a la gente que hace selección incluso a las personas que evalúan pero bueno hay múltiples casos y estudios que se han realizado en distintas universidades donde ves que a lo mejor cuando se hace una evaluación hay una frase que dice lo que dice lo que dice María de Elena dice más de María que de Elena pues aquí pasa igual a lo mejor se tiene que hacer una selección de una persona para un puesto os voy a contar un caso concreto por ejemplo para un puesto de policía y entonces bueno pues hay un grupo de evaluación formado por mujeres y hombres policía que tienen que asignar a la persona entonces ven pues oye se les pone un currículum de una persona que tiene mucha experiencia pero muy poca formación y el de una mujer por ejemplo que tiene mucha formación pero poca experiencia entonces cuando se sienten a debatir a qué persona van a asignar a este puesto luego dicen oye no mira hemos cogido al final el de poneros Juan porque en este puesto realmente la experiencia es lo más importante ¿vale? pero luego este mismo ejemplo se hace con otras con otro grupo distinto se les presentan los dos currículums se le pone a la mujer más experiencia menos formación y viceversa y se quedan con el hombre porque para ese puesto se necesita más conocimientos y la experiencia se puede adribuir las personas que están en ese panel eligiendo a la policía o al policía son conscientes de de esta tendencia pues no no o sea simplemente están evaluando sin tener en cuenta los sesgos inconscientes y son necesarios los sesgos inconscientes son muy importantes se nos ayudan a tomar un montón de decisiones porque al cabo del día tomamos más de vamos el 99% de las decisiones las estamos tomando con nuestros sesgos inconscientes de forma inconsciente quiero decir y somos capaces de procesar un montón de cosas de forma inconsciente y es más efectivo para ayudarnos en todo pero cuando tiene que ver con personas pues realmente es un problema ¿no? te puede impactar en en cómo estás organizando o estás gestionando los recursos humanos por ejemplo en tu organización ¿no? y bueno por último tenemos también el tema de estereotipos de género ¿no? os pongo esta imagen de este bebé porque bueno al principio hablábamos también de sonroles de género pero hay los estereotipos de género nos impactan y nos influyen también desde que nacemos desde cómo nos dirigen la palabra por primera vez y os pongo esta foto porque se hizo unas investigaciones bueno son unos experimentos con un bebé recién nacido al que se le ponía una ranita blanca y con personas más o menos heterogéneas de unas ciudades parecidas y hombres y mujeres por supuesto se les ponía un vídeo se les proyectaba un vídeo con un bebé que estaba llorando entonces les decía bueno ¿qué creéis que le pasa a este niño? ¿por qué creéis que llora? entonces decían no, no es que está enfadado tiene hambre está cabreado bueno todo era como desde la demanda ¿no? el bebé bueno estaba enfadadísimo con el mundo y sin embargo a otro grupo de características similares se les ponía el vídeo del bebé llorando y se decía oye ¿qué creéis que le pasa a esta niña? ¿por qué creéis que llora? ¿y qué creéis que decían? ¿que era su madre? ¿eh? ¿por qué era su madre? claro porque quería que la cogieran en brazos porque tenía hambre porque estaba asustada porque tenía miedo o sea todo eran necesidades ¿no? y no demandas ¿y eso qué? era el mismo bebé y acababa de nacer ¿no? también tiene que ver cómo se dirige el tono de voz a los niños se les habla más alto se les dice ¿vas a ser tan fuerte como tu papá? desde vamos recién nacido ¿no? y a las niñas ¡uy qué guapa! tan guapa como su mamá ¿no? entonces estos estereotipos están así también nos condicionan ¿no? dentro de los estereotipos hay muchos que también tienen que ver con la maternidad lo que entendemos que toda la parte reproductiva que asociamos a las mujeres ¿no? cuando están en el entorno de trabajo que es una parte de sus vidas que digamos que que no afecta a cómo desarrollan sus tareas ¿no? y sin embargo bueno pues hay hay estereotipos relacionados con el compromiso y que tienen que ver con esto ¿no? y os voy a poner este vídeo que no sé si tenemos conexión a internet vamos a ver hay así a ver se supone que tiene el otro a ver es verdad es verdad es no hay es un otro es el otro de la famosa se supone que tiene que ser sí ¿va no? perfecto gracias a ver a ver si me deja abrirlo bueno lo vemos así bueno jefe aquí mandona ¿no? persuasivo intensa digamos dedicado tenemos a un papá trabajando llegó esta coqueta y aseado ¿no? elegante y presumida o vanidosa bueno al final distintas actitudes o sea actitudes idénticas comportamientos idénticos ¿no? que según esa esa digamos todos esos parámetros mentales se pueden interpretar de una manera u otra ¿no? y esto pues en el entorno de trabajo ocurre también aparte de en la sociedad en general ¿no? a ver que vuelva bueno 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 en definitiva y ya para cerrar y escuchar vuestras preguntas o debatir que seguro que tenéis cosas que comentar pues vendría estas serían a lo mejor algunas de las barreras que se pueden identificar que son un poco más profundas que son estructurales que requieren de medidas más transversales en la organización no son medidas que pueden partir solo de recursos humanos son medidas que realmente tienen que atravesar cada uno de los departamentos y cada una de las actividades que se realizan en la organización para poder para poder cambiarlas ¿no? y bueno con esto os dejo a vosotros darme vuestro feedback vuestras vuestras preguntas y finalizar ¿tenéis alguna pregunta? ¿este tema tan interesante? ah mira ahí hay una no sé quería preguntar qué opinión me parece porque he visto más o menos que la forma de esto de este tema ha sido muy ópera e intentar sin meter tu opinión en bueno no de la forma más clara que se podría hacer o bueno que se podría hacer pero es bastante que se podría dar y quería saber qué opinión te merece o qué responderías a la gente que tiene una opinión del tipo que por ejemplo la derecha de las de la violencia de género responde principalmente o mayoritariamente a a una forma de intercensión sobre las mujeres que puedan tener una educación distinta y de distinta manera pues luego a la hora de trabajar las proporciones son distintas ¿qué responderías tú o que se tiene diferente de personalmente? La pregunta sería si realmente yo creo que las mujeres tienen unas características diferentes para trabajar en el sector TIC o sí no 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 es que es lo que es lo que os comentaba a lo largo de la de la ponencia realmente y tampoco teníamos mucho tiempo y no se puede contar los miles de estudios que hay que reflejan como realmente cuando estamos hablando de existe esa construcción de género que decíamos pero las capacidades de trabajo intelectuales son exactamente iguales y los intereses por las matemáticas las ciencias también lo que pasa es que es verdad que a partir de determinada edad a través de los medios a través de los juguetes a través hay condicionantes que van imponiendo un rol de género pero realmente bueno las notas que tenemos de las niñas de las mujeres en matemáticas y demás no demuestran que haya que se les dé peor que a los que a los niños una pregunta entonces si en el caso de que la empresa no es cotidiana es que nosotros tenemos una distinta proporción entre hombres y mujeres que hemos estado hecha y se da solamente porque bueno como hay distinta proporción de los que saben que eran dos hombres y mujeres no creemos que vamos a ocuparnos si en el momento en el que se establece esta brecha y se ha o sea que nosotros cambiaremos pues es muy interesante porque es verdad que ahora o sea lo que se o sea lo estaréis viendo está bueno yo porque me dedico a esto pero seguro que vosotros que estáis y vosotras que estáis estudiando carreras técnicas informática lo estáis viendo en los medios en las distintas empresas tipo IBM Microsoft o Telefónica que están haciendo eventos en universidades para traer talento femenino mujeres de carreras técnicas y demás está haciendo como mucho esfuerzo en la atracción como diciendo es que no tenemos mujeres en puestos directivos o en puestos de responsabilidad suficientes porque no hay mujeres con carreras técnicas sin embargo bueno sí que hemos visto aquí gráficos de que hace hace unos años atrás hace unos 20 años había un porcentaje mayor de mujeres que salían de las carreras que ahora y sin embargo tampoco tampoco están y empresas multinacionales sí que han hecho un esfuerzo de por lo menos en niveles de entrada reclutar tanto hombres como mujeres 50-50 han tenido más o menos esa habló de multinacionales han tenido esa mejor práctica de decir bueno por lo menos que entren en el mismo número entonces en este caso sin embargo se observa lo mismo que según se va ascendiendo por la carrera por la escalera corporativa por decirlo de alguna manera van desapareciendo no pueden decir oye es que claro bueno sí que lo dicen es que claro es que hay menos mujeres que estudian estas carreras pero las las empresas que en concreto están reclutando tanto número de mujeres como hombres en carrera en puestos iniciales más junior les pasa luego lo mismo ¿alguna pregunta? ¿sí? bueno no sé dependerá el micrófono donde ande hola gracias se conciencien sobre todas estas cosas pero a margen de de la de la de la de la de la sociedad ¿qué podemos hacer nosotros como recién graduados hombres cuando hablamos ¿qué podemos hacer nosotros? ¿qué podemos hacer nosotros? me refiero todo rato se habla de las empresas o recursos humanos y demás me refiero hasta ¿cuánto vamos a tardar por lo menos 20 años por llegar a un puesto directivo o 20? bueno ahora va más rápido ¿qué podemos hacer hasta entonces? pues es que podéis hacer vamos ahora mismo o sea yo creo que todos los que estamos aquí y los que estamos fuera o sea tenemos que hacer todos y todas un esfuerzo para ser agentes de cambio o sea tú en tu día a día o sea aquí no sé he traído cosas que tienen que ver con igualdad dentro de la universidad pero es que la propia universidad es un ámbito donde hay muchas desigualdades donde hay micromachismo ¿no? pequeños gestos que a lo mejor perciben las compañeras por parte de compañeros incluso de las propias compañeras que también tienen actitudes que son que son machistas ¿no? entonces hay muchas cosas que puedes hacer a la hora de intentar ser inclusivo no exclusivo hay veces que las mujeres describen ciertas situaciones que se dan en la universidad y en el entorno de trabajo como hostiles o sea como es que me siento totalmente fuera de lugar o me han apartado o han organizado no sé qué y es que no han contado conmigo ¿no? entonces tú seguro que en tu día a día puedes ser un promotor y un gestor del cambio por decirlo de alguna manera ¿sabes? no tienes que esperar para nada a ser el directivo que toma las decisiones es que ya como compañero se nota mucho cuando un compañero está ahí compartiendo o diciendo bueno tal ¿no? o sea que en tu actitud ya siendo inclusivo ayudas mucho todos todos y todas las que estamos aquí porque hablamos o sea esto no es un tema de hombres es un tema tanto de mujeres como hombres es decir las mujeres también pueden hacer comentarios que estén fuera de lugar o que estén llenos de estereotipos obviamente o sesgos inconscientes hola mi pregunta si ¿sabes? 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 ¿sabes de decir que hay un problema que están intentando que sí que hay un problema 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 quiero preguntar porque a lo mejor hay que darás una informática al ser más hombres que mujeres bueno en este caso si puede ser al final aunque la intención sea positiva que se puede ser al final negativo para las mujeres por el mero hecho de que se tienen tantos tallos y tienes 10.000 de un género y 10 de otro a lo mejor los 5 ecobos de un género tiene más probabilidad de que sean malos que entre los 10.000 que tienes para coger del otro y eso sea mujeres o hombres o hombres y mujeres o hombres igual entonces quiero saber que al final es consecuente el intentar hacerse el sistema conflictivo tan tarde y es bueno yo tendría que estar más enfocado en la educación hombre se está haciendo mucho en la educación en intentar no perder en esa tubería que veíamos que gotaba en intentar que no goten o que no se vayan o que no salgan espantadas las mujeres que tienen un interés innato por lo que es el mundo que las rodea por explorarlo por la tecnología por la ciencia que no se vean desanimadas muchas veces dicen es que hay que fomentar ese interés en las mujeres o en las niñas y no hay que fomentarlo lo que hay que hacer es no exacto es no quitarlo porque ese interés está en cada uno de nosotros cuando naces y según vas creciendo tienes unos intereses que pueden ser técnicos o no técnicos pero lo que lo que hay que hacer es no intentar cambiarlos o no imponer otros modelos ¿no? vamos a ver lo que hay que hacer a lo mejor es pensar hay un panel por ejemplo a la hora de evaluar ¿no? dices bueno pues si hay paridad ¿no? que te puede tocar una persona que te entrevista que es mujer pues por lo menos no ha habido un sesgo que pueda limitar los entrevistadores a que solo sean hombres ¿no? con lo cual el talento ahí puede ser más variado pero luego dependerá de la persona ¿no? no por ser mujer o sea la parte esta biológica que decíamos tampoco incluso se puede ser más dura menos o sea no tiene que ver más con las vivencias personales las creencias tu entorno familiar los valores que tienes para que a un candidato a una candidata la trates de una forma u otra ¿no? no o la formación que ha recibido para estar dentro de un proceso de selección ¿no? pero no tiene que ver es más nos voy a traer aquí los miles de ejemplos también donde se ve por ejemplo esto sobre todo en el mundo de la ciencia ¿no? a la hora de evaluar proyectos como se ve que da igual que las evaluadoras sean mujeres que hombres que los sesgos inconscientes aplican igual ¿no? Hola yo tengo una pregunta ¿sí? has dicho que se sigue en la sentencia del trabajo se sigue preguntando si la mujer puede tener hijos bueno se supone que es ilegal ¿qué está haciendo? esa es mi pregunta pues yo creo no lo sé no te lo puedo decir o sea lo que dicen mujeres pero esto te hablo por expresión o sea se supone que no se puede hacer pero lo cierto es que lo que te dicen las mujeres es que sí que les preguntan oye ¿te tienes planas de casarte? ¿quieres tener? preguntas que por supuesto a un hombre no se les hace ¿te podrías negar? sin que bueno eso depende de la persona pero bueno ¿te podrías negar? claro te puedes negar lo que pasa es que también en una entrevista de trabajo estás en una situación en la que ya dices bueno pues esta empresa ya me está dando mucha información de como es claro ahora las empresas están haciendo un esfuerzo también por ser inclusivas porque obviamente lo que hemos hablado también de la cuarta revolución industrial no te puedes permitir dejar a una tía brillante fuera porque o sea porque estos sesgos inconscientes han estado actuando y tú has pensado uy esta enseguida va a hacer esto va a hacer lo otro ¿no? entonces se está intentando limitar a través de la formación de incluso currículums ciegos o sea hay distintas medidas preventivas pero pero vamos que que teóricamente no se puede preguntar hola 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 se te oye así has dicho que 29 solo 29 mujeres de cada mil acabarían las carreras de tecnología no sé si lo han tenido eso bien si ese es del informe de la comisión europea de 2013 que decían que decían eso que cada mil 29 terminan la carrera una carrera técnica y esas solo ¿y el número de nombres sería similar o sería mucho mayor? en el caso de hombres también se ha reducido la participación de hombres en pues es que en el informe no hacían la comparativa es que sería importante ver si además que se pierden en la carrera se van o que directamente no la empiezan porque si empiezan 8.000 hombres y 1.000 mujeres pero ya se no lo veía muy relevante si hay una comparación clara si estoy de acuerdo y luego yo creo que es eso viendo la facultad queda claro que esta generación está también un poco ya perdida toma nota Sara no es verdad sí que habría que empezar a centrarse mucho más en unas generaciones que vienen por ir enseñando programaciones por el mundo o sea yo estoy los videojuegos no sé si también sería un gran punto que yo creo que muchísima gente muchos chicos de aquí están en carreras como estas por videojuegos no sé si eso también sería algo importante pues eso es muy importante y es verdad que a nivel mediático se hace mucho más peso en el tema de la mujer de las mujeres y atraer talento a carreras técnicas pero en general sí que hay una preocupación para atraer a más hombres porque también los hombres van desapareciendo en menor medida pero lo que dices tú porque han entrado también más pero sí que es un tema que está en la agenda por decirlo de alguna manera pero en este estudio en concreto se centraba en digamos analizar mujeres activas en el sector TIC no lo hacían en relación a hombres pero era eso solo que imagino que habrá muy pocos hombres que acaban también la carrera porque se nota que hay ocho primeros y luego dos cuartos por ejemplo y no sé era solo eso por si tenías ese pato para parte de la conversación hola hola ¿qué solución pondrías tú por ejemplo al poder y oportunizar esa barrera que poneste ahí de que pondría que perdona ¿qué solución propondría? ¿qué solución? sí pues mira por ejemplo en en el mundo de la consultoría pues hay determinadas clientes empresas donde hay recurrencia se sabe que aquí se va a vender porque es un cliente que lleva vendiendo o sea con el que hay una buena relación y se lleva vendiendo proyectos mucho tiempo entonces a la hora de asignar esos proyectos que al final sabes que es un proyecto en un cliente que va a dar dinero que luego se va a traducir en los números de esa persona que lo lleva etcétera pues establecer medidas preventivas para decir oye esta persona por ejemplo te digo es una medida pero ya te digo tienen que ser transversales tienen que digamos que hay que atacar el problema desde distintos sitios pero en concreto a la hora de asignar un cliente o una organización donde vas a intentar vender tus proyectos informáticos ponte pues establecer medidas preventivas vale vale ¿sigo hablando? sí vale vale sí está yo creo que en el público ahora gracias ¿está encendido? está encendido ah vale ¿me oyes? sí entonces establecer medidas de cuestionarte y no solo una persona porque los sesgos por ejemplo inconscientes son más fáciles de evidenciar si hay más personas tomando la decisión ¿no? entonces oye justifica porque se lo das a esta persona por ejemplo o haz de abogado del diablo ¿sabes? o que en las reuniones donde se asignan proyectos haya un no canta mañanas pero una persona que esté diciendo ¿y por qué este? ¿y no esta? ¿y por qué tal? y defiéndeme la postura a ver si tuviéramos que elegir a esta persona ¿cómo la defenderías? o sea que realmente sea una decisión que no se toma por una persona en un momento sino que se intenta hacer de una forma más metodológica ¿no? de oye ¿cuáles son las capacidades que necesitamos? ¿quién las tiene? y ahora vamos a ver cómo estamos eligiendo esta persona y vamos a tener en cuenta que tenemos unos sesgos que nos están influenciando ¿te ha respondido? ¿te ha respondido? bueno ahora yo la voy a hacer ahora no, el otro no funciona hola hola has hablado de empresas privadas pero del tema del trabajo público sí yo llevo años presentándome a oposiciones de técnicos generales de informática en los que tampoco se necesitará bueno pues un grado pero simplemente con el grado escolar o el bachillerato se tendría suficiente sin embargo aproximadamente un 20 o no creo que llega un 30% son mujeres solas ¿cómo harías a la hora de promocionar o fomentar el empleo público que la convocatoria no se hiciera algo a ver pues he estado precisamente ahora en una organización pública en Centroamérica en concreto ¿se oye? ¿no se oye? ¿así? sí bueno donde precisamente les pasaba eso es por concurso y tenían bueno casi no se presentaba ninguna candidata entonces hay formas o sea a la hora de sacar un concurso público y de sacar unas plazas hay formas de describir puestos de forma que resulten neutros a la persona que los lee ¿no? hay veces que incluso hay herramientas aplicaciones no sé si os suena por ejemplo me parece que se llama Job Decoder por ejemplo si estáis buscando trabajo pues coges el texto del puesto de trabajo que se solicita lo pones en esta aplicación que es simplemente copiar y pegarlo y te dice texto eminentemente masculino ¿sabes? por las palabras que se utilizan que lo que decíamos que implícitamente estás pensando ya en un hombre o estás leyendo un puesto y ya estás pensando en una mujer entonces a través de esos concursos públicos también se puede redactar y presentar de una forma donde una mujer que lo lea diga bueno me siento incluida en esta en esta en esta descripción de puesto ¿no? ¿ahora te puedes sentir y utilizar mi teléfono? sí vale este ¿no? o si bueno de igual este ah es que ¿cómo está la luz ahí? bueno ¿hay alguna pregunta más? ¿o? sí bueno me habían advertido de que me preguntabais mucho hola hola en la que se ve el número de gente que se matricula de carreras técnicas podemos ver que en concreto la informática da un cambio radical a partir de en el año de los 60 mientras que otras carreras técnicas no se han afectado mi pregunta me ha acosado ¿qué explicación que ocurrió en aquel momento para que esto se viera así y que podemos aprender de no repetir esto de este problema sí es verdad que que lo que es la programación fue dando un viraje hacia lo masculino interpretarse como algo eminentemente masculino y a través de todo a través de los propios medios de comunicación de las series de televisión o sea realmente fue una transformación de ese sector en la medida que iba ganando interés y y posicionamiento ¿no? entonces bueno esto en general es algo que ha pasado en los distintos trabajos ¿no? como por ejemplo lo podemos ver en medicina medicina era bueno evidentemente masculino era una profesión de muchísimo prestigio muy bien remunerada y en cuanto se ha ido transformando esa 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 carrera y salen muchas más mujeres de la carrera de medicina que hombres también se ha visto una precarización o una bajada de tanto estatus como de salarios y en arquitectura está pasando también en los últimos años una de las carreras técnicas donde más número de mujeres se matriculan en esa arquitectura y también arquitectura está evidenciando cómo se está empezando a precarizar también en un estado muy inicial ¿no? pero que que se está que se puede se puede comprobar ¿no? entonces ¿qué se podría hacer para evitarlo? dices tú ¿no? hombre yo creo que una de las cosas ahora por ejemplo que se está poniendo tanto foco en la atracción del talento y que en secundaria no se pierda el interés en la asignatura y que se motive a la gente a estudiar carreras técnicas y demás yo creo que tiene mucho que ver también con la retención del talento con lo que pasa ahora porque esas mujeres que salieron en el 85 y en el 90 y en los años 90 de carreras técnicas están en las organizaciones o no están pero podrían estarlo o se han ido o se están yendo ¿no? porque hay veces que yo me veo con una organización que te dicen no, no estamos súper interesados con este tema porque nosotros queremos tal se van las mujeres y no queremos vamos a lanzar un programa de liderazgo vamos a hacer no sé qué y a lo mejor luego llamas a alguna amiga tuya que sabes que trabaja ahí que es de Teleco por ejemplo y le avisas oye que estoy en tu empresa que nos tomamos algo porque estoy firmando mi salida ¿no? entonces o sea se da ahora mismo según estamos hablando ya hemos visto que hay un 9% de mujeres con más de 45 años que es un porcentaje muy pequeño teniendo en cuenta que ha habido porcentajes grandes de mujeres que se han matriculado en el pasado ¿no? entonces hay que enfocar en la atracción obviamente conseguir que que haya mujeres y reclutar mujeres en carreras técnicas pero sobre todo hay que retenerlas porque incluso es los role models son las referencias que tienen las estudiantes también oye pues que ven cuando miran para arriba ¿no? pues a lo mejor ven que una persona que ha hecho una ingeniería como pueda ser aeronáuticos pues a lo mejor luego ha hecho se ha ido de una empresa tecnológica para dar clases de matemáticas en secundaria ¿no? después de haberse currado una carrera como es esa ¿no? entonces hay que trabajar mucho en el hoy presente y lo que está pasando en las organizaciones ahora no tirar balones fuera que está claro que hay que mirar al futuro y mirar la gente joven y lo que estudia y tal pero también ¿cómo están ahora las mujeres en las empresas? Yo quería preguntar que como acabas de decir las mujeres sobre todo en las universidades en las empresas con la CIF por ejemplo en esa misma se ve que el mundo de ustedes es mucho menor no me había dado cuenta bueno yo creo que aparte de concienciar en colegios institutos y demás esta asignatura yo creo que de cara a lo para el futuro en empresas ¿tú crees que deberías concienciar a evaluadores contratadores sobre todo a ellos y a las mujeres de institutos de colegios y demás para que el número de o sea para que esa brecha de género digital se ve sí sí es que es lo que os decía durante la ponencia que es que al final tienen que ser medidas ¿le había dado yo para que se apagara? que es lo que os decía que las medidas tienen que venir o sea al final como personas o sea estamos rodeados de un montón de agentes y de organizaciones desde el colegio por ejemplo organizamos unas jornadas en la politécnica ¿no? donde venían estudiantes y al final decían por qué estaban estudiando esa carrera y qué les motivaba y tal por ejemplo los padres las madres tienen un peso muy importante y hay veces que los padres piensan es una carrera muy complicada es a lo mejor sus hijas quieren hacer esa carrera ¿no? mi hija le ha dado que quiere hacer una ingeniería y ha dicho que no que haga una cosa más fácil que haga comunicación o marketing tal cuando en el fondo es falta de información que tienen los padres ¿no? una especie de mitificación de las carreras y no realmente ver la demanda que hay en el mercado como además son puestos de trabajo con mayor flexibilidad son puestos de trabajo donde se cobra más o sea que realmente una visión más formada por parte de los padres y las madres también ayudarían a orientar en casa porque es uno de los grupos de mayor influencia en los niños y niñas a la hora de hacer una carrera entonces si tiene que venir el mensaje tiene que venir de todas partes también debería de venir de los medios debería venir de los anuncios ¿no? y de las propias clases que es que claro como son los temarios no sé yo sé que vosotros y vosotras tenéis una universidad muy concienciada ¿no? con todo el tema de igualdad pero es que en los temarios oficiales normalmente las mujeres brillan por su ausencia me consta que tenéis una wikipedia donde tenéis también mujeres célebres en este ámbito de la tecnología y demás pero es que muchas veces puedes pasar por toda secundaria sin oír hablar de una sola mujer y no es porque no haya habido mujeres que hayan contribuido a la historia de la humanidad sino es que han sido eliminadas completamente invisibilizadas que es el término que se utiliza yo quería saber tu opinión sobre los espacios no mixtos para comentar las mujeres en las tecnologías y cómo sobre los espacios no mixtos la conferencia sobre regiones solo orientadas a mujeres a mí no a mí particularmente no me gustan por ejemplo en el mundo corporativo se han lanzado iniciativas para crear como en la barrera que hablábamos del tema del club de hombres de alguna manera fomenta que en estos círculos compartiendo aficiones o hablando de determinadas cosas también se intercambia información muy valiosa sobre la organización sobre a lo mejor un proyecto que va a salir o sobre un cambio que ha habido a nivel directivo que puede ser una posibilidad o sea realmente es mucha información interesante bueno pues se ha dicho oye tenemos que sabiendo que esta barrera existe y que ya os decía que el British Institute of Management dice que es para las mujeres una de las principales de las que más acusan pues han dicho oye vamos a intentar aunque sea de forma artificial generar una especie de club de mujeres y vamos a hacer unas sesiones donde se hablen de temas que interesan a las mujeres sean cuáles sean y así también se puede dar este intercambio de información y demás lo que pasa es que ahora mismo el poder está normalmente en 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 círculos masculinos ¿no? entonces hacer estas segregaciones que también se ha hecho por ejemplo en Estados Unidos con temas de de raza o con temas de orientación sexual ¿no? por ejemplo hacer un grupo de personas LGTB dentro de tu organización ¿no? bueno pues al final es como sesgar a esas personas y de forma natural se conocen y quedan pues está estupendo pero de forma artificial generar esos esos círculos a mí particularmente no me parece que hayan sido un un indicador de éxito o de o de minimizar barreras hola hola no te veo ah vale preguntando el tema de por qué no hay mujeres que tienen matriculares en en si has hablado de la de la conciencia a los padres de una de una hija que hagan más hagan carreras de humanidades pero para mí debe ser que sean las propias chicas claro estamos tomando una decisión con 16 años en donde a lo mejor ven el mundo de la informática como un punto de crisis y por la sociedad por los eventos que hay eventos de 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 que se le han hecho para hacer una chiqui y como en ese momento estás más presenciada a un grupo y por eso no tiene que estudiar este tipo de carreras sí hombre por ejemplo google con los google con los development groups que que tiene pues por ejemplo vio que dices claro oye nos vamos a reunir para un chat o sea para un chat and beers o vamos a quedar a tomarnos unas cervezas y luego a jugar o sea a lo mejor aficiones que no entrarían dentro de los gustos de todo el mundo y que se asocian a los pues lo han intentado abrir han intentado que no esté tan marcado por un colectivo concreto que al final es la etiqueta porque dentro de ese colectivo hay gente de todo tipo lo que pasa es que a lo mejor esa gente de todo tipo acaba no sintiéndose identificado con ese grupo que por cierto no hemos hablado de las mujeres programadoras que antes ha sacado un compañero el tema de los videojuegos pero no sé si sabéis la problemática que hay con las mujeres programadoras de videojuegos conocéis Feminist Frequency una que se dedica a hacer evaluaciones sobre juegos de videojuegos y entonces bueno pues habla como las mujeres siempre aparecen como trofeos bueno las distintas metáforas que se dan en el juego esta mujer ha sido amenazada de muerte y creo que en España se iban a reunir las programadoras de videojuegos en Barcelona y se tuvo que cancelar porque estaba amenazado el evento se canceló lo cual es vamos que yo no sé como no se toman cartas en el asunto por parte de a nivel de gobierno porque no puede ser que no se puedan en un país donde se nos supone la libertad que no se puedan reunir unas mujeres para hablar de videojuegos no me parece normal sinceramente es porque no había mucho tiempo para la ponencia pero el tema de la programación que también es dentro de vuestro ámbito pero realmente las mujeres programadoras de videojuegos están excluidas amenazadas y pasándolo mal mal por no poder ejercer tranquilamente su afición y su trabajo hola si quería saber qué opinabas sobre el argumento que pone alguna gente sobre la paridad del género en empresas o en administraciones públicas que opinan que como que ellos a tener 50% de plantilla de hombres y de mujeres que puede atentar contra que al final coges a mujeres y estás quitando hombres que a lo mejor son más merecedores de ese punto de trabajo porque están más preparados o más esperitas o lo que sea qué opinas tú te refieres a las te refieres a las medidas que llaman positivas o medidas de cuotas y cosas así estás diciendo si por ejemplo en el no sé si era en el gobierno del zapatero creo que se se hizo no sé si se llegó a implantar pero el tema de las ministras ¿no? la mitad ministras mujeres ¿no? sí bueno el tema por ejemplo de las cuotas y hablando de las medidas que se tomaron durante la legislatura de Zapatero es verdad que si cuando tienes una situación donde todos son hombres ¿no? todos los ministros son hombres y pasan los años y los hombres siguen siendo todos los ministros y sabes que salen mujeres preparadas porque es el caso de España ¿no? que hay mujeres súper preparadas que la administración a nivel en el ámbito político económico tienes mujeres que perfectamente tienen la capacidad experiencia y años para ser ministras y no lo eran pues sí que se recomienda que haya medidas como bueno como se hizo en Estados Unidos por ejemplo con el tema de las universidades para que hubiera más negros estudiando o más articulando ¿no? se hizo una se estableció unas cuotas y se obligó a la Universidad de Harvard que incorporara gente de color porque es que si no es que siempre había gente con más méritos y mejor expediente ¿no? entonces yo creo que fíjate si te das cuenta ahora en España aunque en el informe de brecha de género no salimos tan bien en participación política así que ha habido un cambio notorio desde entonces porque ya se ha hecho digamos que ya no existe porque las cuotas son efectivas y se aplican temporalmente obviamente no puedes estar haciendo tabla rasa 50% de hombres digo 50% de mujeres porque eso así no es como fluye el talento ni mucho menos ¿no? pero sí que romper esos estereotipos porque al final es que un ministro es que puede existir la palabra ministra igual que antes presidente decía la gente pero presidenta ¿qué palabra es esa? y ahora ya presidenta a ninguno no suena raro ¿no? a ninguno no suena raro entonces hay veces que hay que romper un poco el status quo para que no sea una cosa de ciencia ficción que tengas un ministro o una ministra y es verdad que con las ministras se cebaron bastante y un tema que siempre se comenta ¿no? es que si sumabas los hijos de las ministras de las ocho ministras que creo que había en cartera pues sumaban un total de cuatro hijos y si sumabas los ocho hombres y sus hijos pues no sé si tenía sumaban 15 hijos o algo así ¿no? con lo cual incluso las mujeres que estaban ahí habían tenido una carrera muy sacrificada y dedicada enteramente a su trabajo ¿no? entonces bueno muchas veces también como enfocamos los problemas dice mucho de nuestra propia cultura porque hay veces que dicen es que hay un 25% de mujeres tal y hay que pero no dicen es que hay un 75% de hombres que es que la cuota masculina nunca la miramos pero es que porque hay 75% de hombres y de las universidades salen un 60% de mujeres licenciadas ¿no? que es mayor que el de hombres y sin embargo no es la realidad de las organizaciones o sea quiero decir que también nos tenemos que dar cuenta como enfocamos los problemas que incluso en eso somos tendenciosos ¿no? decimos es que claro a lo mejor esa mujer no está por su mérito pero no piensas oye y estos 75% son todos maravillosos anda que no hemos tenido ministros que tela marinera ¿no? pero bueno bueno respecto a lo que decías de porcentaje creo que es el camino y no sería más lógico seguir algo más meritorio en el sentido de una entrevista ciega en la que no sabes ni sexo ni color de la persona solamente conoces los méritos y lo que te pueda llegar a contar la persona de manera que es que la medida porcentual me parece un poco que en llegados a qué punto en algún momento puede llegar a ser discriminación positiva y más hasta qué punto consideras que sea por ley esas entrevistas ciegas hombre eso la verdad es que esa medida de digamos entrevistas a ciegas cada vez se está aplicando más ¿no? porque hay no sé si conocéis el caso por ejemplo de lo que es los músicos y las músicas de la orquesta es que no sé ahora mismo el caso yo creo que era en la universidad de Berkeley ¿no? de Berkeley de música en el que bueno pues no tenían o sea de las audiciones nunca salían mujeres entonces dijeron no es posible porque es que de la universidad está saliendo un pedazo de mujeres súper preparadas y que serían estupendas en cualquier orquesta ¿no? entonces empezaron a trabajar en hacer audiciones a ciegas y en cuanto empezaron a hacer audiciones ciegas pues empezaron bueno si veis ahora las orquestas más o menos hay cierta paridad ¿no? y es que ya es una mejor práctica que se ha aplicado él al final un músico una música se le se le se le interpreta por su música ¿no? entonces su aspecto o si es un hombre o mujer lo debe de afectar entonces se han establecido se han estandarizado bastante y se ven los resultados ¿no? que ha cambiado notoriamente en los últimos años bueno a mí me gustaría saber si tú en tu propia experiencia personal has sufrido alguna de estas barreras y cómo has lidiado no que va que va yo no y cómo has conseguido lidiar con ella pues yo creo que 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 soy una de muchas de muchas mujeres que ojo que aquí hablamos de mujeres pero también digamos que ese estereotipo que tenemos de hombre poderoso tampoco encaja con muchos otros hombres ¿no? entonces sí que sí que las he sufrido y bueno he lidiado con ella siempre intentando distanciarte de la realidad y aplicar medidas que que te ayuden ¿no? a a a no dejarte llevar por esos ambientes a veces hostiles o determinadas decisiones que se pueden considerar injustas ¿no? intentar siempre no personalizar y centrarte en el problema objetivamente y buscar soluciones ¿cómo? ¿cómo? yo quería preguntarte al principio cuando has puesto la de verdadero y falso ha quedado bastante claro que la brecha de género existe esto así lo vemos muy bonito pero luego tú cuando intentas como mujer explicarle a un hombre esas barreras esos problemas que tenemos hay muchos que no llegan a entenderlo o no quieren verlo o no lo tengo claro en esos momentos ¿qué podríamos hacer para para que lo entiendiesen para que lo viesen o al menos para que tuviesen un poquito de interés en ver que no todo es como ellos ponen sino que nuestra vivencia existe y no tienen por qué dudar de ella? Sí hombre la parte de la parte de sensibilización es muy importante y lo que hablaba antes un compañero oye ¿cómo puedo ser agente de cambio? pues es que precisamente intentar empatizar y también por parte de de las mujeres incluso los hombres cuando también experimentan o sienten que están siendo tratados de forma desigual exponerlo y decirle yo me siento así oye ¿tú te has dado cuenta que ahora estábamos en la reunión o estábamos haciendo este trabajo y yo he levantado la mano 20 veces y nunca me han dado la palabra que también hay estudios que demuestran que en clases por ejemplo hay una tendencia a dar la palabra más veces a los hombres que a las mujeres entonces bueno pues determinadas evidencias que tú veas hacerlas patentes en ese momento para que la persona las vea contigo de todas maneras si hay tiempos voy a poner un anuncio luego sobre sobre este tema de sensibilización vale y luego como apunte no quiero ofenderte ni nada pero al principio en la diapositiva de la carrera has dicho que la mujer era una mujer de color la mujer era negra de color ah bueno perdona la terminología poco actualizada yo tengo una pregunta y es que antes no había asustido creo que parecía que eran 217 años para romper estas barreras en todo el mundo pero eso con ver a datos supongo pues de países europeos de América de los medios mi pregunta es si hay algún estudio o algo similar o al menos tu opinión de cuántos años crees para romper esta barrera en países por ejemplo europeos más digamos desarrollados en este sentido que por ejemplo otros países digamos por este medio que están mucho más atrás en estas tres este mismo informe yo os he enseñado la ficha país que se ha sacado España pero en ese mismo informe también puedes ver lo que faltaría a tu país pero que en el caso de España eran 80 años según el informe vale muchas gracias buenas yo tenía dos preguntas una es si nuestra transparencia está la misma puesta de las barreras con la igualdad de género me ha sorprendido que no pareciera el acoso sexual como una de esas barreras bueno como por ejemplo la parte de entorno masculino o de club de hombres a veces que tiene asociada esta parte de acoso sexual es un es un elemento más bueno ya digamos que eso no es una barrera que sea subyacente esa es una barrera normalmente clara y los problemas son otros los problemas es por ejemplo en la empresa hay un protocolo definido digamos anónimo gestionado por terceros en los que la persona se sienta invitada a comunicar lo que le está pasando o incluso un compañero o sea se está sensibilizando a las personas que están con la porque muchas veces la propia persona no es la que lo denuncia por medio miedo a la represalia ser despedida lo que sea y no solo en acoso sexual también en acoso de abuso de poder o acoso laboral que los propios que las propias personas que lo evidencian primero intenten pararlo según lo escuchan o sea tipo tolerancia cero a ese tipo de comportamiento y que tengan también canales donde lo puedan comunicar pero digamos que eso forma parte de procedimientos que deberían de estar establecidos en una organización o sea digamos que una organización que intenta hacer las cosas bien y que realmente quiere entornos inclusivos digamos que es algo que puede poner en marcha con facilidad estos temas que hablábamos aquí son barreras más subyacentes que no se terminan con una medida o sea que son estructurales por decirlo de alguna forma pero gracias gracias por la voluntad y la segunda pregunta era que toda la charla se ha enfocado mucho a la liberación de una mujer en el ámbito de las TIC y quería preguntarte ¿qué impacto crees que ha tenido las TIC en los últimos años en la liberación de la mujer en general? bueno de esto hay muchísimas teorías en cuanto a a las relaciones de género bueno mujeres y tecnología porque inicialmente pues se asociaba había así como una forma de entender la tecnología más dicotómica mujer, naturaleza hombre, tecnología se le asociaba a las herramientas en la época más prehistórica ¿no? y a la mujer más en otro tipo de tareas y luego sin embargo pues en los años 80 se vio como una forma más positiva de oye pues esto a lo mejor elimina el género porque se diluye porque somos virtuales porque entonces ya da igual que seamos hombres o mujeres o sea como que nuestra parte más biológica no va a tener interés porque todos vamos a estar vamos a ser etéreos y no va a afectar ¿no? y bueno se ha visto que eso era muy positivo y muy a lo mejor algo ingenuo porque porque bueno lo que veíamos ahora por ejemplo de lo que comentábamos de las programadoras mujeres de videojuegos ¿no? o sea al final la tecnología una de las preguntas que se hace muchas veces es está desarrollada o sea es masculina porque ha sido desarrollado por hombres o es inherentemente masculina ¿no? entonces bueno ahí hay todavía cuestiones que resolver ¿no? pero no parece que haya servido como elemento liberador hombre ahora hay una a través de redes sociales por ejemplo sí que hay un movimiento el movimiento feminista se ha visto incrementado y hay más campañas de movilización y en ese sentido ayuda por ejemplo temas de acoso sexual bueno estáis viendo lo que está pasando ahora en Hollywood ¿no? que están las actrices bueno pues digamos que la tecnología sí que ha ayudado a facilitar esos procesos ¿no? pero tampoco ha sido la liberación total de estas desigualdades y mucho menos cuando has hablado antes del modelo masculino no sé si yo lo he entendido mal o no lo he terminado de entender pero has dicho que en vez de las empresas adaptarse a las mujeres las mujeres han tenido que adaptarse a las empresas ¿no? entonces yo pienso que todos nos tenemos que acabar adaptando a las empresas no sé si es que yo lo he entendido mal entonces me podrías poner algún caso completo concreto de empresas con este modelo masculino o este o un ejemplo de eso bueno te puedo poner un ejemplo por ejemplo físico de espacio físico que también es importante ¿no? y ha sido por ejemplo cuando se han se han incluido los lavabos de mujeres ¿no? pues inicialmente bueno dependiendo del tipo de organización pues al principio hay veces que el cuarto el lavabo de las mujeres era un sitio minúsculo que se había aprovechado una habitación cilla que había ahí a lo mejor había un cuarto de baño en toda regla para los hombres de la organización y las mujeres tenían que hacer turnos en una especie de retrete improvisado que se había hecho ¿no? a lo largo de los años se ha ido cambiando pero sí que se ha arrastrado cuestiones como hacer cuartos de baño de las mismas medidas o sea que no no se han tenido en cuenta aspectos que tienen que ver con gente distinta entrando en las organizaciones ¿no? entonces hablábamos del modelo masculino por ejemplo ¿no? pues cuando describes haces una buscas una descripción de un puesto por ejemplo de un gerente digamos que los atributos o con lo que se le mide o lo que se espera de él o de ella suele responder a palabras que tradicionalmente han sido asociadas a estos roles de género masculinos por ejemplo y son los que se han puesto en valor y no otros en los últimos tiempos por ejemplo sí que se está empezando a poner en valor otro tipo de digamos características que se han asociado a las mujeres tradicionalmente ¿no? pero esto está siendo muy paulatino